El equipo de Sergio Martínez Lo llamaste un chico, ¿por qué? El equipo de Sergio Martínez Es por eso que los promotores lo esperaron. Y además, es hoy. Creo que la pelea está mejor que nunca. He's admitting maybe he wasn't ready before, but that he is ready now. His camp might argue Sergio Martínez just wasn't worth the money for the risk a year or two ago. Do you understand that way of thinking? Porque hay un título mundial que es uno de los más importantes de la historia y está en juego. El campeón tiene que defender con los mejores. Para aprender, está antes de ser campeón. ¿Tú crees que yo decía, no quiero pelear contigo? Entonces, yo no me equivocaba cuando decía que tú eres una marioneta. Si Bogarón no quería hacer la pelea, porque no generabas dinero. Que no tienes voz ni voto, no tienes poder en tus palabras. O sea, que tú escoges tus peleas. Yo agarro los rivales que quieren pelear conmigo. ¿Por qué escogiste a Martínez? Porque él quería. Porque quería. Eran los únicos que querían. Ni tú, Cotto, Mayweather. No, hay muchos peleadores. No, que querían pelear conmigo. Claro. ¿Quién? Zvic. Zvic no quería pelear conmigo. Si tú dices. You called him a ballerina today. Why? Porque es una ballerina. Es un bailarín. Está bailando en un programa. But you said ballerina. I mean, you're trying to insult him, no? Maravilla, bailarina. De mis últimas 30 peleas, más de 20 gané por knockout. Creo que los bailarines no ganan por knockout. What kind of a challenge does he present considering the opponents you've fought? What do you think when you look at Julio Cesar Chávez Jr.? Es un buen boxeador. Tiene buen nivel. Pero no está en el nivel en que estuvo Paul Williams o en el que estuvo Kelly Public. Está equivocado. No sabe de lo que está hablando. El día 15 de septiembre se va a dar cuenta. Ojalá te proteja tu rincón. Ojalá te proteja el árbitro. Porque te voy a hacer daño. ¿Cómo vas a hacer para agarrarme, Julio? El rin es un cuadrado como esto. No te puedes salir. Tú tampoco. His father, one of the greatest fighters ever, had a legendary chin. He seems to take a very good punch. Do you think you can knock him out? No. Totalmente convencido. No veo otro final que Chávez o en su rincón sentado o en la lona o con el médico o el árbitro delante parando el combate. ¿Cómo mantienes a Sergio Martinez de ti? Pues él no es un peleador que presione. Lo mejor que él tiene es su recto de izquierda al estómago. Con ese golpe va mermando a los peleadores poco a poco. Mi boxeo tengo que hacer nada más. Es estar bien preparado 100% para pelear round tras round. Es la única forma, es lo único que necesito para ganarle. Vives prisionero de un apodo que es el de tu padre, el hijo de la leyenda. ¿Cuándo te vas a quitar de encima eso? ¿Tú crees? ¿Cuándo vas a ser Julio César Chávez, lo que quieras, menos el hijo, el hijo de? Nunca voy a dejar de ser el hijo de. No, por supuesto. Pero subes al rinc, pero al rinc vas a estar tú solo, no va a estar tu padre. El 15 de septiembre que te noqueé, ese día voy a ser el que tú quieras que sea. Julio, dijiste que quieres su credibilidad, él quiere tu fama. ¿Quién tiene más presión? Durante toda mi vida conviví con la presión. Disfruto la presión. Llevo 10 años siendo visitante. 10 años peleando afuera de mi casa. Ojalá la presión esté de mi lado. Pero también hay mucha presión en ti, ¿no? Me gusta porque creo que he venido rompiendo las expectativas. Nadie pensó que iba a ser campeón. Nadie me daba la credibilidad de que podía ganarle a peleadores de primer nivel. ¿Con quién de primer nivel peleó? ¿Con cuántos? Pero recientemente me hizo pensar, ¿sabes qué? Ese niño puede luchar. Le sentó bien el campeonato, por supuesto. Probablemente el trabajar con Freddy Roach haga que trabaje mejor, con más inteligencia, que no sea el mexicano que ataca 100% durante todo el combate. ¿Qué piensas de que la vez que te ganaron fue en Las Vegas y contra un mexicano? Es tu segunda pelea en Las Vegas. Y soy otro mexicano. Que tengo la revancha que tanto soñaba. Que voy a noquear a un mexicano. Que voy a recuperar el cinturón de la 160. ¿Y si te gano, qué vas a decir? Te estoy avisando cómo va a ir todo. Cuestión de lógica. No. La lógica en el boxeo no existe. Conmigo, sí. ¿Conmigo, sí? ¿Hay algo más que nos gustaría decirnos antes de terminar aquí hoy? SEPTEMBER 15, no puede venir más tarde. Gracias, chicos. Buen suerte. Gracias. Muchas gracias.